Jajajajaj Trabialo, �éjalo Y dice que has matado, disparado, asesino… Pero no es así, honra historia pura Cinta, citacija Y dice que has matado, disparado, asesino… Pero no es así, honra historia pura Cinta, cinta, sí O lo que tengo en mi mente dirás que soy demente 隱 o la gasolina y quiero ser para prenderte Me gusta la Vicente cuando goини Más de mucha gente Yo puse aquí una bomba en el edificio del frente Trae la gasolina, Dinjamal Comandante y todo el clan Prendelo Trae la guarra Si no habrá manas, barra Si I'm being ready, friend Prendelo Trae la gasolina, Dinjamal Prendelo Comandante y todo el clan Prendelo Trae la guarra Prendelo, Prendelo Si ellos tienen guerra, vamos a empezar Esta guerra nunca va a terminar Que no llame su papá ni su mamá Mejor que compre tu saco pa'l funeral Si ellos tienen guerra, vamos a empezar Esta guerra nunca va a terminar Que no llame su papá ni su mamá Mejor que compre tu saco pa'l funeral Prendelo Trae la gasolina, Dinjamal Prendelo Comandante y todo el clan Prendelo Trae la guarra Prendelo, Prendelo Prendelo Trae la gasolina, Dinjamal Prendelo Comandante y todo el clan Prendelo Trae la guarra Prendelo, Prendelo